Oye, ¿quieres jugar unos excelentes juegos de terror para celebrar la época de Halloween que no necesitan una PC Gamer de última generación y te dejarán muy satisfecho en tu necesidad de terror y a precios muy razonables? Pues yo si quiero. Saludos amantes del terror, aquí una vez más Frylock Argento. Y hoy traigo un nuevo video de, Jugando con Frylock. Y este video será especial, para conmemorar la festividad de Halloween, no hablaré de un juego, sino de una desarrolladora de juegos japonesa. Chiyasar. La cual ha desarrollado muchos juegos, y en su mayoría son de terror. Hablemos un poco de todos esos juegos. Sus juegos se caracterizan por tener una mecánica de, simulador de caminar, de situaciones cotidianas, donde empiezan a ocurrir cosas espeluznantes. Por ejemplo, en Okaeri, somos una niña de secundaria que regresa a su casa después de la escuela. En The Convenience Store, seremos una empleada que tiene que ir a trabajar cada noche en una tienda. En The Ghost Train, nuestro personaje tiene que tomar el tren para volver a casa como todos los días. En Night Delivery, seremos un repartidor de paquetes en un edificio de apartamentos. Como ven son situaciones cotidianas, pero que cada juego combina con terror y suspenso, para crear una excelente atmósfera de terror. También hay otros juegos más avanzados que un simple simulador de caminar. Como The Radio Station, donde tendremos que investigar sucesos extraños en una estación de radio cercana. En Missing Children, investigaremos la misteriosa desaparición de unos niños. Y en The Caregiver, seremos una cuidadora de personas, que tiene que ocuparse de un señor mayor que vive solo. En estos casos, tendremos un pequeño mundo abierto para explorar, buscando piezas para resolver rompecabezas, u objetos ocultos para averiguar mejor la historia. Pero hasta ahora, todos estos juegos no incluyen ningún tipo de enemigo o combate, pero eso cambia aquí. Ya que esta compañía también tiene juegos con más acción. Estos son, Akamanto. Yukiona. En estos casos, la mecánica del juego consiste, en que estaremos atrapados en algún lugar. En Akamanto, en una escuela. En Yukiona, en unos baños termales. En Onryo, en unos bloques de apartamentos. Y en Anako en otra escuela. En estos juegos, tendremos que explorar el edificio entero, buscando objetos clave para seguir avanzando. Tendremos inventarios limitados. Así que constantemente tendremos que ir dejando y levantando cosas, para seguir resolviendo todos los rompecabezas que nos aparezcan. Y todo eso, mientras somos atacados por espíritus. Concretamente, el espíritu que le dan nombre a cada juego. Tendremos barra de vida, y barra de estamina, que tendremos que cuidar muy bien, ya que los enemigos quitan mucha vida, y no se pueden matar, solo podremos escapar y escondernos. Cabe señalar que todos estos juegos están inspirados en películas clásicas de terror japonesas. Como todos los monstruos de los juegos anteriores, son espíritus de leyendas urbanas japonesas. Y no solo eso, también los escenarios, decoraciones, están llenos de pequeños detalles que resaltan la cultura japonesa. Y en el juego, Inunaki Tunnel. Visitaremos el túnel que le dan nombre al juego, que es un lugar real en Japón. Y el juego más complejo de todos hasta ahora. The Nightway Home. En este caso controlaremos a una estudiante en tercera persona. Donde tendremos que volver a casa en una noche aterradora. Para eso atravesaremos diferentes lugares. Desde la estación de tren, un estacionamiento, la ciudad, y el bloque de apartamentos, y cada una es un pequeño mundo abierto. Todo eso mientras somos perseguidas por un espíritu. Tendremos barra de vida, y una barra de pánico, que se llena mientras más asustada esté, y si está llena podemos tropezarnos y ser presa fácil. Todos estos juegos son historias cortas, no te llevarán muchas horas en terminarlos, y también la mayoría tienen múltiples finales, dependiendo de ciertas decisiones que podemos tomar, lo cual fomenta su rejugabilidad. En el apartado visual, tienen un estilo visual muy característico. La mayoría de sus juegos se caracterizan por tener un estilo de arte pixelado, y con un curioso efecto como si se estuviera viendo en una cinta de películas antigua. Que si no te agrada, se puede quitar desde el menú de opciones. Sin mencionar que la ambientación es muy oscura. Tendremos algunos elementos para iluminar el camino, pero la oscuridad sigue siendo algo muy predominante en estos juegos. En cuanto al apartado sonoro, los juegos tienen muy pocas pistas de audio, las cuales suenan en momentos muy concretos. La mayor parte del tiempo se escuchan sonidos ambientales, y sonidos espeluznantes, como golpes, arañazos, viento, y algún grito. Y sobre todo, los gritos de los enemigos, son ensordecedores. Solo de escuchar esos chillidos, seguro se asustarán. Todo eso crea unos ambientes de terror que te errizan la piel, y te tendrán con una tensión constante mientras juegas. Cabe señalar que como está desarrollado por una compañía japonesa, los diálogos de los personajes están en japonés, aunque tiene subtítulos en varios idiomas, pero desafortunadamente no tiene subtítulos en español. Solamente inglés y otros idiomas orientales. Y la mejor parte de todo, es que Chillazar, hasta el día de hoy sigue haciendo juegos nuevos. Este año sacaron dos nuevos títulos. The Closing Shift. Y, The Batouse. Cada juego cuenta con logros, que no son muy complicados. Son del tipo, terminar el juego, llegar a todos los finales, encontrar objetos ocultos, y los más complicados serían, terminar el juego sin recibir daño, esto solamente va para los juegos donde hay enemigos. Recomiendo mucho estos juegos, a mi parecer son muy buenos, sobre todo para estas fechas de Halloween. Que por cierto, las rebajas de Halloween de Steam, comienzan el martes 25 de octubre. Así que dejaré toda la lista de juegos de Chillazar, en la descripción. Espero lo disfruten mucho, y feliz Halloween. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean. ¡Gracias por ver el video!